¿Pol? ¿No? ¿Cocú? ¡Sí! Saludos para Britney. Para ti es un experto en estos dibujos. Bruno Espinasco. ¡Sí! Un saludo para Brunito. La linda de Pía. La linda de Pía. Ah, sí, sí, la linda de Pía. ¿Y podías actualizar mi foto? Le digo a la producción. ¿Quién es ese pedazo? ¿Alguien Ibarra? ¡Qué mala foto se pusieron! ¿Quién es eso? ¡Matías, Matías! Sí, qué guapo ese chico. Pía, te mataron con la foto, ¿eh? ¡Este, Rosángela! ¡Rosángela! ¡Sí! Así que, Matías, ¿y me ha dado mal a mi foto, no? Muy bien. Voy a buscar una foto tuya. Voy a buscar una foto tuya del antes. Del antes. No más digo. ¿Qué pasa, Rafa? No, Matías, ¿diste que llegó ese avatar acá? Me trae mala suerte, Matías. Vamos, Matías. 3, 2, 1. Vamos, Rafa. ¿Cómo le va a decir avatar? A ver. ¡Ah, su madre! ¡Cómo, está facilísimo! Está con conjuntivitis, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Leslie Stewart! ¡Sí, un beso para Leslie! ¡Ay, ay, ay! Este, Adolfo Schoiman. ¡Sí, un abrazo para el maestro! ¡Ay, qué hora, qué... ¡Augo García! ¡Sí, reggaetonero! ¡Sí, reggaetonero! ¿Qué? ¿No? ¡Reggaetonero! ¡Antonio Bandera! ¡Y olé! ¡Eso! ¡Y olé! ¡Qué bestia! ¡Ay! ¡Yola Polastri! ¡Claro! ¡Harry Potter! ¡Sí! ¡Harry Potter! ¡Shangira! ¡Sí! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡Vamos, vamos! ¡Lindas! ¡Vamos! ¡Pluto! ¡Sí, Pluto! ¡Está molesto, Pluto! ¡Ay, este... ¡Ah, Melissa Pared! ¡Sí! ¡Vamos, Fabio! ¡Carla! ¿Qué Carla? ¡Carla! ¡María! ¡No, no, no! ¡Magdiel, Ugaz, colorina! ¡Pronto, pronto! ¡Ya no falta nada, ¿no? ¡La colorina! ¡Muy bien! ¡Esperen ahí, chicos! ¡Ah, esperen, esperen ahí! Tenemos algo muy importante que contarles a todos ustedes, ¿sabes? ¡Ay, no! Miren todo lo que ha llegado por... ¡Esperen ahí! ¿Por qué no lo convocan a Patricio a una de las series de América? ¡A ver! ¡Vamos! ¡Seguimos, Mr. G! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno! ¡Vamos! A ver... ¡Steve Oz! ¡Steve Oz! ¿Quién es? No tengo idea, Pecito. Eh... ¿Rucarina? No. Eh... ¿Corina? ¡Corina! ¿Corina? No. ¿No? Eh... Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline. ¿Quién es? Jacqueline. Mariciel Loefio. ¡Sí! Mati, súper divertido el comercial del Cacao Weber. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fiorela Cayo! A ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Claro! ¡Bien! ¡CR7! ¡Mi calidad! ¡El pitufo! ¡El pitufo! ¡Mario Jor! ¡Mario Jor! ¡Mario Jor! ¡Eso es loco! ¡Esa es la Peppa Pig! ¡Sí! ¡Qué difícil está! ¡Tura! ¡Ya está él! ¡Tura! ¡Tura! ¡Sí, Tula! ¡Ahí va, Flavita! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué pasó, Flavio? ¡Flavio, qué suerte! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¿Por qué, Flavio? ¡Olé, olé, olé! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa, chicos? No sé, ya... Vamos, tranquilos. Orden, por favor. Orden, por favor. Llámalo a Hugo, que venga a poner el robo. Vamos, mis Echí. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Oh! A ver... ¡Papito lindo, ordenique! ¡Eh! ¡Un abrazo para la previa! ¡Uh! Acá nos quedamos, así que... ¡No, está fácil! ¿Federico Salazar? ¡No! ¡No! ¿Quién? ¿Diego Berti? ¡No! ¿Carlos Vives? ¡Sí! ¡Lleva, llévame tu, güey! ¡Muy bien, eh! ¡Violín, violín! ¡Violín! ¡Muy bien! ¡Qué suerte tenés! ¡As! ¡Uy! Bruce Willis. ¡No, de mala suerte! Ya. Este, Nicola, no te toca a ti, toca... A Hugo le toca. No, va a Cobra, va a Cobra. Pero a Hugo le toca. A Hugo García. Le toca a Hugo, Nicola. ¡U! Le toca a Hugo. ¿Ah? ¿Conductor? Conductor. Que se siente el reggaetonero, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mister! ¡Quina, pierna, esquina! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Reggaetonero, vamos! Ya te quedaste con esa. Es este... ¡Mónica Sánchez! ¡Sí! ¡Sí! Uy, ¿quién es ese? ¡Ay! ¡Orlando! Ah, sí, Orlando. ¿Qué más? ¡Bootichelli! ¡Sí! Lo peor es que todos les soplan y se hace que no escuchan. Minosumente. ¡Juanes! ¡Sí! ¡A mí me encanta Juanes en la selva, Juan! ¡Ah, ya! ¡Eh, Minions! ¡Sí, Minions! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué! ¡Patrío Soparodi! ¡Sí! ¡Cuantos días, 14! ¡Ay, este! ¡Dice la barcársela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Tiene hambre! ¡Juto! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ya! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Kiko! ¡Sí! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Yako! 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 ¡Matías! ¡De Pelucho! ¡Pita! ¡Soprime! ¡No, no, no! ¡Pita! ¿Qué tiene que ver? Era Messi. ¡Era Messi! Eso te pasa por soplarle al anterior. Si no le soplabas, tú no te ibas a reventar el globo, ¿ves? ¡Vamos! Austin. Austin, Austin. ¡Uropa! ¿Qué vas a ver? Mónica, Mónica. 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 Pandora, Pandora. 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 ¡Bartola, Pandora! Sí, mi amor. Yo pensé que era la negra Silvana. ¡No, mi amor! Este, Garfield, Garfield. Sí, Garfield. ¿Qué dijo? ¿Quién es Garfield? Zuri Sainz. No. Uy. ¿Quién es? ¡Natalie! Sí. ¡Ay, de asco! ¡Chocamandros! Sí. ¡A la miércoles! ¡Ay, pero qué perro! ¡Ey, me locochita! ¡Me locochita! ¡Imbécil! ¡Ya, ya, ya! ¡No vayan! Este es... ¡Van Cruz! Sí. ¡Van Cruz! Era el loco... ¿Otra vez? El loco Barren. ¿Otra vez? Flavia, ¿qué está pasando? Iribarren, sal. Tú respondes muy rápido. Le toca a Iribarren. No, no. Iribarren sale de vacaciones. No, Iribarren. Por favor, Iribarren. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No sé. Ya, ponte atrás de... Ya, vamos. ¡Fala! Tres, tres. He tenido una conversación con producción. Han dicho que juegue más. Ya, le toca. ¡El demonio tamaño! Sí. ¿Por qué siempre me tocan difíciles? Está facilísimo. Arnold Schoenegger. ¿Qué? Arnold Schoenegger. Sí, ya sí. Schoenegger. Schoenegger. Cualquier cosa. Ya, es... Ana Karina con pelo. Ay, mi hermanito. Qué lindo, más bella. La más bella del mundo. La mejor cantante. Ah, Jaime Begley. Sí. Me gustaba un poquito muy bien. ¿Ese qué? ¿Orderique? No. No, Orderique. ¿Ese? ¡Ay, no! ¡Le he quichado! ¡Sí! Ahora me explotan bien. Uy. No, pues. Anónimo, no te pases, ¿ah? El juego ha terminado. Y lo han ganado... ¡Las Cobras! A tirar del lado Cobras, por favor. Es increíble. Increíble. A ver, ¿cuánto sale? A ver. Las Cobras, dale, Fabio. Bien, ¿ah? ¿Cuánto? Sí. Sí, está bien. El semáforo. El semáforo. Muy bien. Perfecto, entonces. Anonymous con tu balde de salsa. Ah, salsa de tomate. La salsa más terrible de todas, la salsa de tomate. Vamos, entonces. El semáforo solamente te indica con qué color empiezas. De ahí ellos tendrán que tener muy buena memoria. Vamos, entonces, Mr. G a su cuenta. Tres, dos, uno. Ámbar o amarillo. Amarillo, vamos. Amarillo, rojo. A ver. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde, rojo. Amarillo, verde, rojo. ¡No! ¡Pruíbala! ¡Salsa! Sentadito, sentadito. Amarillo, rojo. Tres, dos, uno. ¡Salsa de tomate! El guacho a la boloñesa. Muy bien. ¿Qué haces, guacho? Guacho, ya. Ya está. A recargar. Vamos, Rose. Rose nos ayuda, entonces. Empiezas tú, guacho. Guacho, empiezas tú. ¡No me hagamos todo el vibro! ¡Vamos, Ariel! Tranquilo. Vamos con la pantalla para que tú inicies, guacho. ¡Tráeme la muzarela, vibro! Uno, dos, dos, dos. A ver. ¡Ah, rojo! Tranquilo, guacho. Rojo. Guacho. Verde. Ya. Verde, rojo. Verde, rojo. Verde. Verde, rojo. Verde, amarillo. Verde, rojo. Verde. Amarillo. Verde. Verde, rojo. Verde, amarillo. Verde, rojo. Verde, rojo. Verde. Amarillo. Verde. Rojo. Falta uno, pues. Rojo. Ya. Verde, rojo. Verde, amarillo. Verde. Rojo. El mío, ¿no? Rojo. Y te falta uno. Falta uno más. Apúrate. Rojo. Ya, ok. Rojo. Ya, ya dijiste rojo. Ya. Siéntate. Dijo. Siéntate y juega. Dios, 10 segundos para él, Matías. Tres. Verde. Ah, ahora cuenta, ¿no? Verde. Rojo. Verde. Amarillo. Déjalo, déjalo, Nicolás. Verde. Rojo, rojo. Bata uno. Dijiste. Verde. No. Rojo, rojo, rojo. Se quedó rojo. Sentadito, sentadito. Rafa, sentadito. ¿Te sientas, Rafa? Sentadito. Siéntate, si sientas. Sentadito, Rafa, por favor. Sentadito. El micro, por favor, Rafael. Ponte los anteojos. Ponte los anteojos. Listo. Salsa de tomate. Tres, dos, uno, listo. Pizza de Rafael, pizza de Rafael. Y como diría Facundo, la ampuzarela. Dale, dale el micrófono. No, me toca a mí. No, 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 le toca al que perdió, Nicolás Pujol. Y corre para allá, corre para Ignacio. Vamos. Mister G a su cuenta. Este es el reto, Ariel. Tres, tres, dos, dos, uno, va. Semáforo, semáforo. Tienes que ver qué color son. Semáforo. Semáforo. ¿Qué color? Rojo, rojo. Ya. Rojo, rojo. Ya, rojo, rojo. Rojo, rojo, verde. Rojo, rojo, verde, rojo. Rojo, rojo, verde, rojo, verde. Rojo, rojo, verde, rojo, verde, amarillo. Rojo, rojo, verde, rojo, amarillo. ¡Oh, Verde! Cuidado, Verde. Tres, tres, dos. La salsa de tomate. Dale la salsita. Una arepa. Dale la salsita, tráeme huevito. Arepa con salsa de tomate. Empieza, ¿qué de cuatro? Teme huevito. Empieza, Krek. Vamos. Ahí viene Rose con su balde de salsa de tomate. Muy bien. Empiezas tú, Krek. Corres hacia Facundo. Salsa de tomate, ¿verdad, Matías? Dos. Sí, claro. Uno. Vamos, Krek. Estamos en el semáforo. En el semáforo. Amarillo. Amarillo. No, pues amarillo y uno más, si es que sí, Krek. Amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Amarillo. Amarillo, rojo. Amarillo, verde. Con gallo. Amarillo, rojo. Amarillo, verde. Amarillo. Bien. Amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo. Sí. Amarillo, rojo. Dejá, lo dejá. Nicolás, chile. Amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo. Rojo, rojo, rojo. Este para el reto, Ariel. ¿Vos, te gustó? Terrible la salsa de tomate. ¿Vos, te gustó? Ahora sí. Empieza. Cachaza, gracias. Cachaza, tan linda ella. Corre hacia Rafael. Cachaza, cachaza. Vamos. No, no, hacia... Tres. Cachaza, cachaza, cachaza. Dos, dos, uno. Va, va, va. Hacia Facundo ese, Ignacio. Es hacia Facundo porque Rafael fue el último. No, no, no. Hacia Facundo. Ariel va a tener trabajo con esto. Ya, verde. Verde, rojo. Verde, rojo, amarillo. Verde, rojo, amarillo. Verde. Verde, rojo, amarillo. Verde, verde. Verde, rojo, amarillo. Verde, verde. Rojo. Verde, rojo, amarillo. Verde, verde, rojo, verde. Verde, rojo, amarillo. Verde, verde. Amarillo, verde. Oh, rojo, verde. Rojo, verde. Tres.